Venga, que estoy de vacaciones, pero hay Aske esta semana. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, el mítico Aske de cada semana, el vídeo de preguntas y respuestas que jamás para, tenga vacaciones o no tenga vacaciones, y que os digo que lo estoy grabando muy pronto durante la semana, o sea, evidentemente, antes de los cuartos de final, que ya habrán tenido su correspondiente reacción aquí en el canal, seguro el de España y Alemania, pero bueno, ¿qué va? Pues ya con las de esta semana, recuerda que si quieres salir en la de la siguiente, simplemente deja aquí abajo tu pregunta con el hashtag Aske y AM. Y empiezo por esta primera que me haces, una reflexión, hablando, pues bueno, de la pérdida de clubes como el Paris Saint-Germain, de la Premier League, el Barcelona, evidentemente también, pones la excepción del Real Madrid, si el fútbol es una burbuja insostenible. Bueno, pues, a ver, el tema es que por lo que sea, siempre acaba habiendo gente interesada a meter dinero en el fútbol, a fondo perdido, como los países de Arabia, Catar, Emiratos, etcétera. Luego, sí que es cierto que todavía sigue habiendo fondos de inversión, que americanos, etcétera, que sí que pretenden ganar un dinero con una venta futura de un club, y es un modelo que ya ha funcionado. O sea, sigue entrando bastante dinero en la rueda, las televisiones, como está montado el modelo, todavía siguen pagando grandes paquetes por las competiciones más importantes, pero sí que es cierto que luego miras la mayoría de los grandes clubes, o muchos de los grandes clubes, y son clubes que dan pérdidas operativas, si no cada año, muchos años, y es evidente que hay algo que, bueno, pues ahí seguramente falla. De todas formas, creo que ya es algo demasiado grande como para verlo caer o incluso explotar. Creo que es algo ya donde hay un tablero, en el tablero del fútbol, vaya, hay una serie de intereses geopolíticos, económicos, sociales, etcétera, absolutamente gigantescos. Es para que nos entendamos, mientras exista la PSOE, nunca acabará el grupo prisa, tenga las pérdidas que tenga, pues mientras esté el mundo montado como está montado, jamás el fútbol va a dejar de crecer y crecer y crecer. O sea, me refiero, dejará de crecer, pero bueno, que esto vaya a explotar y que todo caiga, no lo veo. Luego, al final, sí que es cierto que los salarios se pagan, la rueda sigue girando, pero es verdad que hay clubes que, bueno, que reportan unas pérdidas tremendas, que intentan cocinar los libros de una manera increíble. Al final, hay alguien que acaba poniendo dinero o se acaban endeudando. Bueno, vamos a verlo, pero es evidente que, o sea, cuando Florentino compara el modelo de la NFL, el modelo de la NFL es una máquina de hacer dinero. Al final, son 32 clubes, franquicias, que tienen un interés común, que es sacar el máximo dinero, hacer el mejor producto posible. Sí, cada franquicia quiere ganar, pero todas son parte del escudo de la NFL y cuanto más dinero gane la NFL, mejor les va y no dejan de ser oligarcas, muchos de ellos que, bueno, que sí, que quieren que su equipito gane, pero al final del año también recoger los ingentes beneficios que dan estas plantillas, estas franquicias, vaya, luego cómo se hipervaloriza o revaloriza una franquicia de estas con 5 o 10 años de paso y la verdad es que ahí sí que es cierto que es totalmente rentable. El fútbol, bueno, es algo que es muy llamativo realmente. Y esta pregunta, bueno, te la voy a contestar en dos partes. O sea, la primera, me imagino que serás bastante, quizás, no tengo ni idea, ojalá por ti, que eres bastante joven, pero bueno, me preguntas si el hecho de que este Real Madrid vaya a estar tan en el foco, pues que puede ser un problema. Y me lo comparas con dos modelos de club o de equipo, más bien, recurrentes, cuando se habla de este Real Madrid, que es una de las mayores reuniones de talento de la historia. Me lo comparas casa adentro, digamos, con el Real Madrid de los Galácticos. No quiero extenderme mucho, pero insisto, igual es que eres muy joven y no viviste aquello, no lo recuerdas. Aquello, pues, a nivel hollywoodiense, digamos, fue imparable, a nivel marquetiniano fue imparable. Deportivamente, oye, se ganó ya con esa construcción de los Galácticos una Champions, y quiero decir que tampoco fue la ruina máxima, o dos Champions incluso, no, una a una, perdón. Pero bueno, fue absolutamente imprescindible para lo que es el club tal como lo entendemos ahora. Pero es que deportivamente no tiene nada que ver, insisto, ni el club, ni las edades con las que se fichaba, ni la cultura, o sea, Florentino Pérez, para entendernos, dentro del espectro genial de Florentino, ahí prácticamente era, pues, alguien que le deslumbraba el Real Madrid, seguramente, las grandes estrellas que él mismo traía, y ahora creo que es a la inversa, quizás las estrellas se deslumbran al cuadrarse ante Florentino Pérez, ¿no? Los 24 años que han pasado son tremendos. El Madrid, es cierto, ganó tres Champions en poco tiempo, pero bueno, no era esa marca de dominio absoluto en Europa, o sea, hay mil cosas que no hacen tener nada que ver, sobre todo la estructura del club, que sí, lo de las edades es muy importante, los ciclos, las jerarquías, tal, pero sobre todo la estructura del club, y luego la segunda comparativa, de compararlo con el Paris Saint-Germain que se configuró hace tres temporadas, bueno, pues sabemos que es un club absolutamente disfuncional, donde no existe una cultura, donde no existe un respeto, donde no existe una jerarquización, no se sabe quién manda en el Paris Saint-Germain, si el entrenador, generalmente casi nunca, si Nasser, si Mbappé, a Mbappé con la renovación anterior, bueno, la única que hizo, esencialmente, de facto lo hicieron el dueño del club, o sea, por eso no tiene nada de comparación más allá de que Messi fue allí a atracarlos, de que Neymar estaba empezando a terminarse, de que no había un entrenador con peso, o sea, insisto que no tiene comparación, pero bueno, luego la otra parte que me dices, el hecho de estar tan en el foco, si se pueden deslumbrar, bueno, o sea, el único que no ha experimentado esto es Mbappé, respecto a lo que es la órbita Real Madrid, todos han probado que son material Real Madrid, ahora bien, creo que el equipo puede estar en esa, puede estar entrando en un terreno difícil de explorar, de que haya mucha gente que fuera del fútbol, que lo son, se crean elegidos por la historia, si son gente que cree que tiene que hacer películas, que gente que tiene que decir a la gente lo que votar, gente que está el mismo, miércoles con una estrella del rock, el jueves con una estrella de la NFL, el viernes con una estrella de la NBA, más el hecho de todo lo que es jugar en la mayor constelación de estrellas del mundo, del fútbol, en el mejor estadio, en una de las mejores ciudades, o sea, quiero decir, no digo que vaya a pasar, pero es un mundo nuevo, es un mundo nuevo, sé que Beckham era lo que era, pero Beckham no tenía una versión tan poliédrica como pueden tener otros futbolistas de este Real Madrid respecto, insisto, a cosas extra futbolísticas que están poniendo en su plato, oye, que cada uno ponga en su plato lo que quiera y sobre todo lo que piense que pueda manejar, pero no lo sé, no lo sé, no creo, pero si se puede establecer una desconexión casi, ¿no?, de tener en el mismo estuario a simples futbolistas de fútbol, de tener en el equipo de fútbol a futbolistas que además son algunas de las marcas más reconocibles del planeta y de tener también en el equipo de fútbol a tipos que además de ser de los mejores futbolistas del mundo, de ser de las marcas más reconocibles del planeta a nivel deportivo, también quieren ser, bueno, activistas o otro tipo de cosas, insisto, no sé si es demasiado en el plato para manejar, me imagino que sí, son chicos muy listos todos y hasta ahora lo están manejando, pero no sé, no sé, no sé, me imagino que no habrá problema, pero bueno, esa parte creo que entramos en un territorio nuevo porque, bueno, son gente de otra mentalidad, ni mejor ni peor, otra mentalidad. Y esta pregunta van dos un poco de florentinos, si yo exigí el cristiano de misión, o sea, el florentino de misión, o sugerí o me apunté al florentino de misión con lo de Cristiano Ronaldo, bueno, pues que hace seis años ya de aquello, justo por estas fechas más o menos, ya tenía canal, o sea, está todo lo que quieras buscar sobre mi récord, hablando de esto en clave, dimisión de Florentino, pues bueno, está aquí. No creo que nunca haya pedido la dimisión de Florentino en los seis años que llevo en este canal, creo que tampoco lo habré hecho en ningún momento, ni en los momentos en los que más me creía el Real Madrid, según Manuel Lama Jiménez, no creo que haya llegado a ese nivel de obtuso, pero bueno, cuando lo de Florentino Pérez y Cristiano, creo que aquí, acertada o erróneamente, bueno, se entendió, se vio un poco la visión, como dije, hubo dos, tres, cuatro años, bueno, tres por lo menos, de una, como llamaba yo, fatiga transicional grande, o sea, parecía, solo hacía falta, y yo fallé igual también en eso, mirar detenidamente, parecía que el club estaba más quieto de lo que estaba, pero bueno, de ahí a, o sea, creo que en toda la vida de este canal he puesto a Florentino Pérez como una de las figuras más importantes, la más, de hecho, importante en la historia del Real Madrid, según mi opinión, así que bueno, no. Y hablando de Florentino, hablas, bueno, ya de todo, de todo lo que ha conseguido, o sea, yo creo que ya no hay golpe de gracia deportivo que pueda hacer Florentino, ni en cuanto a fichajes, ni en cuanto a, ni en cuanto a prácticamente nada, ni en cuanto a títulos, cuando partimos de la base que ha ganado seis Champions, 6 o 7, ¿cuántas ha ganado ya? 7, 7 Champions, claro, las 6 estas de esta época, más las que ganó en su primera era, es que, espera, estoy perdiendo la... Sí, sí, 6, es que a veces pierdo la cuenta, claro, tiene las 6 de los Carvajal de la vida, más luego la del año 2002, la sala de fiestas discoteca que ha construido en la castellana, lo de la Superliga, Calabres es muy optimista, yo soy más escéptico, pero bueno, esa sí que podría ser la última gran obra, ya no hay ningún fichaje, sinceramente, ni este que me pones aquí sobre la mesa, que creo que supusiera un fin de obra de Florentino Pérez, no, la obra está terminada para mí de Florentino Pérez, pero bueno, ya que me dices lo de la Minyamal, que he estado revisando y acaba contrato en el 26, hombre, creo que el Florentino, el primer Florentino, ya que hemos hablado de ahí, vamos, estaba ya entrando en la Minyamal, de todas formas no os volváis locos, o sea, os gustará más, menos la Minyamal, algunos os pensaréis que es una mentira absoluta, que es la propaganda nacional barcelonista, bueno, sois libres de pensar lo que queráis, vosotros sabéis igual que yo, que si sacábamos de la ecuación el FC Barcelona, con lo que está enseñando la Minyamal, es uno de esos futbolistas a los cuales el Real Madrid se acercaría y le dijera, si no renuevas tu contrato en el 2025, hablamos, hablamos y vamos a ir a por ti si no renuevas tu contrato, evidentemente el Barcelona no te lo va a vender, pero si no renueva, pues y este chico sigue siendo lo que parece y no está renovado dentro del próximo año natural, pues vamos a rescatar una de las palabras del canal, creo que sería casi una dejación de funciones, si sigue esta trayectoria, no preguntar por él si se queda gratis en el año, o sin pase al Barça, en el año 2026, o sea, insisto, creo que sería casi negligente ponerlo en cualquier otra situación que estuviera en cualquier otro club del mundo, su irrupción en algunas cosas, por edad, tal, no sé qué, la competición en la que está brillando, no digo ni que vaya a ser el mismo jugador, ni que el impacto fuera tan grande, porque Mbappé es cierto que tenía un año más, pero fue decisivo, por ejemplo, en la Champions League, decisivo para llegar a las adicionales, él no ha sido decisivo en la Champions League, por ejemplo, y en la Eurocopa, está siendo muy importante, esto se acaba grabando antes del partido alemán, pero bueno, es comparable, el Madrid se metió en aquella garita, el Madrid está atento a si Haaland, que ya está en un grande, o que sí que está en un grande, no renueva, o sea, yo creo que sería obligatorio si lo de Mbappé, o sea, si lo del Amin no va para adelante en la renovación del Barça, me imagino que irá, el Madrid tiene que estar ahí obligatoriamente, a nada que este chico siga en esta trayectoria, creo que Florentino no lo va a hacer, sinceramente, creo que no lo va a hacer, porque aquí sí que yo creo que, creo que no se va a aprovechar más o tal de la desgracia que tiene encima el FC Barcelona, pero bueno, o sea, también te digo una cosa, creo que no va a ser proactivo, pero lo que tengo seguro es que no sería gilipollas si va el padre o quien represente a la Minyamal o Méndez y va de buena fe, no para, aparte, así no, si es que casi podrías intentar entrar en esta operación hasta para enredar un poco y para subirle el precio todavía más al Barça, pero bueno, si ves que te viniera Méndez de buena fe, no vemos claro renovar, tal, tal, no sé qué, yo creo que ahí ya entra de huello, el primer paso no creo que lo diera Florentino Pérez, pero bueno, o sea, entiendo que no habrá ningún gilipollas que no querría tener a este chico en dos años sin pagar, entiendo que no habrá ningún gilipollas en este punto de la película, o alguien que sea tan obtuso respecto a no ver lo que está habiendo en el campo. Y en este punto, me dices a 30 de junio, estoy grabando esto, a 1 de julio, ¿quién sería para ti el Balón de Oro, si Bellingham o Vinicius? Yo estuve en principio de la temporada en el barco de Bellingham, también es cierto que era injusto para el bueno de Vinicius, que estaba lesionado, pero yo sigo en el barco, lo que hemos visto en la Eurocopa y en la Copa América hasta ahora, sigo en el barco de Vinicius, Inglaterra está en los cuartos de final prácticamente porque así lo ha querido Jude Bellingham exclusivamente, pero me parece que la segunda parte, los 6 meses, segundos de temporada en el Real Madrid, o 5 meses más bien, han sido notablemente mejores, creo, los de Vinicius Junior que los de Bellingham, y que prácticamente que los de cualquier contendiente que nos quieran colocar, porque sí que es cierto que, bueno, estamos a poco de que se pida el Balón de Oro para Nico Williams, que me está encantando su temporada, por cierto, pero bueno, vamos a ser un poco serios, pero yo en este punto creo que me quedo con Vinicius, ya lo he dicho muchas veces, creo que es el futbolista en el que más se le escruta, que más se le piden cuentas, incluso dentro del madridismo, y creo que ha hecho su parte para ser Balón de Oro. Vamos a ver cómo acaban las eliminatorias de la Copa América y de la Eurocopa, pero bueno, en el momento que estoy grabando este vídeo, aunque lo más importante queda ahora, Bellingham no está siendo el mejor jugador de la Eurocopa, la Copa América está bien, y sobre todo ha tenido el gol más importante hasta ahora quizás, o el que más ha cambiado el potencial, bueno, ha cambiado ya el destino, veremos si para algo gordo o no, pero no creo que esté siendo el mejor jugador de la Eurocopa, no creo, de lo que he visto hasta ahora, no creo que Bellingham haya hecho nada para adelantar a Vinicius, y para empezar creo que la distancia entre Bellingham y Vinicius, para mi dinero, era amplia. Y esto, bueno, una frase que debió ser de hace algunas semanas, antes de que empezara el torneo, Mbappé dijo que la Eurocopa le parece más difícil que el Mundial. Bueno, aquí, punto uno, no sé hasta qué punto esto puede ser de cara a la galería, de cara al hecho de, bueno, como no la he ganado y el Mundial lo tengo bastante dominado, no sé, o que la que toca ahora es la Eurocopa, igual si le preguntas el año que viene te dice que no hay nada más complicado que el Mundial, o sea, no sé hasta qué punto hay validez en eso. Dicho lo cual, no creo que sea la mayor de las locuras, hombre, no es más difícil, porque generalmente las buenas de Europa se van a meter en el Mundial, o sea, van a estar, lo mollar europeo va a seguir en el Mundial, y pese a que el nivel en el resto del mundo sea menor que el de Europa, siempre hay una selección de Sudamérica que da el nivel, generalmente suele haber una, aunque hasta esta Argentina, bueno, llevábamos desde el año 2002, sin un campeón, 20 años sin un campeón sudamericano, las semifinales también habían estado copadas por equipos europeos, el único americano, sudamericano relevante en las últimas muchas ediciones del Mundial con cierta consistencia ha sido Argentina, pero bueno, es cierto que al final si se mantiene lo importante de Europa y siempre va a haber alguna africana que te pueda dar un poco de guerra, y sobre todo una o dos incluso sudamericanas van a estar ahí, no me lo parece, no me lo parece que la Eurocopa sea más difícil que el Mundial, en la Eurocopa siempre hay 5 selecciones, 4 o 5 selecciones que pueden ganar, y en el Mundial, pues bueno, si hay 4 o 5 selecciones que pueden ganar la Eurocopa, pueden ganar el Mundial, pero hay que añadirle 2 o 3, 2 o 3 sudamericanas, Brasil, Argentina, y otras suelen andar por ahí generalmente, así que bueno, me parece, no estoy de acuerdo con Mbappé, entiendo un poco el espíritu de lo que quiere decir, pero creo que no estoy de acuerdo. Y esta pregunta, ¿ves ahí el libro de Zlatan Ibrahimovic? Pues mira, te voy a contar primero la historia de aquel libro, aquel libro en realidad fui a un asunto que tenía que ir ahí de un día para otro, vivía con mis padres, tal, tuve que ir a la comisaría a un asunto, te hablo de un montón de años atrás, en unas navidades tuve que ir a un tema a la comisaría, y claro, mi madre que es perra vieja, pues si le decía que me tenía que ir a no sé dónde, pues yo creo que hubiera hecho demasiadas preguntas, le dijera, me voy al Boulevard, que es un centro comercial que hay cerca de donde viven mis padres, a comprar un libro y tal, y fui, hice el bolo que tenía que hacer en comisaría, y luego ya dije, bueno, mi madre tonta no es, voy a ver qué libro me compro, y no veía así nada que me entrara por la vista, y me compré ese libro de Zlatan que está ahí, y me lo leí. ¿Y mi opinión sobre Zlatan? Bueno, creo que mi opinión sobre Zlatan se ha viciado como contrapeso al zlatanismo, o sea, no creo que Ibrahimovic sea tan grande como alguna gente se piensa, pero seguramente no es tan poco como yo me pienso, creo que es un jugador que puede tener el drill de highlights más grande de la historia, un jugador de una mezcla de tamaño, condiciones técnicas, control de su cuerpo, muy difícil de ver en la historia del fútbol, alguien que ha marcado los goles que ha marcado, pero me cuesta mucho recordar una gran noche de Ibrahimovic en la Champions League, por ejemplo, creo que ahí es un debe importante, creo que, insisto, es alguien que, bueno, comido un poco por su personaje, pero bueno, un gran delantero, obviamente. Y estas dos otras, rápidamente, si alguna vez he pensado hacer un canal secundario con mis reflexiones o de política y tal, pues no, si me admites canal secundario, el de NFL que tengo con Álvaro, pues bueno, ese es otro proyectito que tengo, que es algo más un poco, bueno, pues, diferente, evidentemente, y que ahora volveremos a tope a la carga, pues ya en finales de agosto, cuando vuelva la temporada, pero no, yo creo que en mis reflexiones, pues, ¿de qué me voy a poner a reflexionar? O sea, sí, o sea, creo que tengo puntos interesantes, evidentemente, y de política también puedo tenerlos, diferentes a los de algunos, coincidentes con los de otros, pero bueno, no tengo ni el tiempo, ni la constancia que sería el requisito para un canal así, pero bueno, alguna vez te lo he podido pensar, pues sí, puede ser. Y esta otra que me haces, ¿dónde se puede escuchar el podcast de Sopra? Pues aquí, te haces miembro en YouTube y ya lo tienes, y si no, vas a iVoox, buscas Iñaki Angulo y ahí también te puedes suscribir, así que, bueno, ahí te lo dejo. Mil gracias por estar ahí y nada, hasta el siguiente vídeo.